¿Qué? ¿Esperaban un chiste? ¿Qué le dijo un cable a otro cable? Somos los NitoCables, jajajaja, xddddd, hazme más ¿Contentos? ¡Hola, ma beautiful muffins! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¿Les parecen bastante bien? Pues nada, ya los saben, yo soy Musk Si me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video Y esta vez les vengo a hablar de un tema que pues, no sé, hace rato Bueno, no hace rato Ayer venía en la combi, bueno, no en la combi Venía en el micro y pues venía recordando viejos tiempos de internet, de YouTube De las pendejadas, me dio nostalgia, lloré, le conté al chofer, chocamos y lloramos Pero fue hermoso Venía viendo memes y de repente me acordé de tantas cosas tan bonitas Oh, ojo, 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 pim, 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 pim Alerta, alerta Amber No sé lo que es la puta alerta Amber Eh, pues esto, todo esto que les voy a decir, se los voy a decir desde un punto de vista de espectador Espectador es el que especta, dice ese del verbo de espectar que es espectación Hace muchos años o en esos tiempos en que yo consumí, bueno, empecé a consumir internet Pues no era ningún creador de contenido ni la wea amarica Era solamente un we puta que veía pendejadas en internet Hace mucho tiempo no existía el puto Facebook, no existía ni madre Yo empecé en internet cuando todavía estaba en su apogeo el puto Messenger, wey El Messenger era la mamada para mí Cuando tuve mi primera computadora empecé a usarlo y pues estaba muy pendejo realmente yo Yo veía que todos mis amiguitos ya hasta veían porno, wey, en 4K, wey Y yo apenas estaba aprendiendo a bajar imágenes del Google, wey Pero ajá, todos mis amiguitos de la primaria yo tendría como, bueno, iría como en cuarto, en tercero de primaria Todos ellos ya tenían Messenger y ya les sabían bien verga Tenían computadoras en su casa, yo no, yo apenas estaba entrando a ese mundo Así que Messenger fue la mamada para mí Y era muy bonito porque antes, o sea, era de que en la primera nos decíamos Oh, aquí ya te conectas, conéctate a los 4 que la verdad sí vamos a ver porno de pinches Happy 3 friends Y tú le decías, no, no seas pendejo, a los 4 empieza Bob Esponja y así Pero no sé, era muy bonito, ¿saben por qué? Era como que hablabas con ellos y no, no había visto Porque podías poner una pendejada que se llamaba Zumbivo Zumbivo, 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 Zumbivo Y te subaba la cabeza Y el zumbido era literal una cosa que zumbaba en tu pantalla y era muy castroso Porque a veces había weyes muy desesperados con los que estabas hablando Y te empezaban a mandar un chingo de zumbidos Ajá, te spameaban y tu pinche computadora no parecía computadora Parecía masajeador de pies para abuelito Pero era algo bastante bonito, te dabas a respetar Yo los primeros videos que veía en YouTube eran pues cosas bastante random En ese tiempo estaba súper de moda wey, la caída de Edgar wey No mames, era la mamada Todavía no había de que el pinche Rubius y que la puta madre No, o sea, era una cosa bonita, preciosa Yo posteriormente pues seguía ahí Y pues seguía consumiendo videos de terror Ya saben, obedecerse a la morsa Posteriormente pues ya salieron los vloggers Los famosos vloggers Y antes era muy bonito porque Bueno, al menos los mexicanos tenía Era como que un gran crew Que hacían, bueno, que tenían un canal que se llamaba Mexi Vlogs Donde nadie se peleaba, no había que no me revientes Que el webe y que la verga No, eran todos como que una familia Después pues obviamente se pelearon O no sé qué chingadera pasó Pero el chiste es que se separaron Desapareció Mexi Vlogs o algo así O no sé, se salieron los más importantes Algo pasó ahí Y pues después nació Forever Tomorrow Crew Y el irreverente B y la verga Y pues ya por esas épocas yo empecé a usar Facebook Lo empecé a usar bastante tarde de hecho Y era muy bonito, ¿recuerdan? Porque, o sea, yo, o sea Subía en imágenes a Facebook así como que de lovecito Y yo en ese tiempo pues estaba bien meco Y pues, bueno, sigo algo meco Pero el chiste es que en ese tiempo yo tenía un crush Y yo todas las imágenes de amorcito que encontraba Se las enviaba por Messenger, wey Qué bonito En ese tiempo no existían los memes como los conocen ahora En ese tiempo los memes eran memes Lo de hoy son mamadas Antes los memes eran viñetas Que de verdad eran más rebuscados Más pensados Te daban más risa No había basuras virales Yo intentaba hacer mis memes, wey En Word, wey Y subía el documento Estaba un pendejo, wey Pero era una época bastante bonita Posteriormente de eso yo seguí en YouTube YouTube lo empezaron a desmadrar Antes YouTube tenía como que unas estrellitas Cinco estrellitas era que el video estaba bien chingón Cuatro y así pues para abajo obviamente Y era la cosa más bonita del mundo Neto extraño a las estrellitas Me gusta más que esta mamada de los likes También en YouTube Cambió de diseño El diseño que usaban hace mucho tiempo en YouTube Que estaba más bonito Porque a la gente que era partner Le daban como que ciertos beneficios Ya saben en el diseño podías poner links Arriba en la página de YouTube Podías poner un banner más bonito Podías poner una imagen en vez de tu nombre de usuario No sé, era súper bonito Posteriormente pues empezó como este boom de internet Y todo se fue para arriba, para arriba, para la cima Y justo en ese momento fue cuando empecé a hacer videos todos estúpidos Sobre como, sobre reviews de Transformers Bueno en ese tiempo Después hice tutoriales Y después me creé este canal Que pues es de videojuegos de Halo Y ya fue como el boom de todo Después llegó Twitter a desmadrar un poquito a Facebook Después ya surgieron las Tweets Star, las Minds Toda esa mamada que conocen hoy en día Bueno, todo eso surgió Pero saben que es lo bonito culeros Que nadie me va a quitar esos recuerdos De esos bonitos memes De esos bonitos videos De esas bonitas cosas de Messenger Que aunque quieran volverlas a traer No van a ser lo mismo Que cuando lo viviste por primera vez en aquella época Y fue bastante bonito Y pues nada Déjame aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas? Si a ti te pasó esto Si tú viviste esta etapa Esta época Lo que quieras puedes dejarme aquí abajo en los comentarios Este video me gustó Porque fue como que más platicando con ustedes un poquito Y bueno, si te gustó este video No te olvides de dejar tu like Para salvar una cabrita kawaii Tampoco te olvides de suscribirte Compartirlo con tus amigos Que eso me ayuda mucho, mucho, bastante Y también le ayuda a Elvis ¿Verdad, Elvis? Y bueno, sin más que decir Pues nada, ya lo saben Yo soy Musk Y aquí me despido Chao Amis, güey Te mamaste, güey Pinche video bien verga, güey No, mames Pinche, ahorita Te sigo en el Facebook, güey El Twitter, güey Te mamaste, güey Julián Este güey se mamó, güey Pinche suscribir, güey La verga Fierro perro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!